para sus compañeros en estudios y para la audiencia en general en relación a las intervenciones que hemos tenido de mayor relevancia en el transcurso del fin de semana que ha pasado desde la dependencia policial comenzar informando un accidente simple que por los ribetes que tuvo podría haber sido una desgracia y gracias a Dios no lo fue esto se produjo alrededor de las 20 horas aproximadamente del día viernes próximo que pasó donde se toma el conocimiento en calle Rioja a la altura del 725 aproximadamente se había producido un accidente vial constituido personal de patrulla preventiva en el sector efectivamente puede constatar que momentos antes una camioneta marca Chevrolet modelo S10 conducida por una persona de sexo masculino de 55 años de edad con domicilio acá en la ciudad de Generaldeza había perdido el control del rodado y este habría subido sobre la vereda y a su vez impactado sobre el alambrado perimetral del patio trasero de una vivienda digo que fue una desgracia con suerte porque solamente se han registrado a causa del siniestro daños materiales ya sea en el alambrado como en el vehículo al lugar se hizo presente con la asistencia correspondiente personal de bomberos voluntarios quien de forma de precaución traslada para su correspondiente examen médico al hospital municipal local al conductor del rodado donde a posterior una vez que fue dado de alta se pudo constatar que al momento del accidente el conductor de la camioneta había sufrido una descompensación gracias a Dios como dije anteriormente fue una desgracia con suerte donde solamente se han registrado daños materiales y por último ya en las primeras horas del día de la fecha esto es dentro del marco de la ley 9283 que es la ley de violencia de género si bien sabemos que todo lo que envuelve la ley de violencia de género legalmente es muy poco lo que se puede informar dado que es instancia privada después si la parte es lo que quieren hacer público corre por cuenta de las partes pero por cómo se ha dado la situación voy a poner en conocimiento de lo acontecido todo aquello que la ley me permita hacerlo es así que informo que alrededor del 01 a 30 horas se recepta aquí en sede policial una denuncia por parte de una persona de sexo femenino en contra de su expareja una persona de sexo masculino ambos mayores de edad por lo que se haría o encuadraría dentro de la figura jurídica de la desobediencia de la autoridad dado que pesaba sobre ambos una medida cautelar judicial de prohibición de acercamiento recíproco situación o medida que el masculino habría quebrantado según lo que consta en la denuncia yendo al inmueble de la denunciante a ocasionar molestias como lo establece la ley independientemente de receptar la denuncia se activa lo que es el protocolo de protección inmediata y es así que alrededor de las 03.40 03.50 horas en cercanías del domicilio de la denunciante personal policial procede al control e identificación de una persona de sexo masculino quien se trataría de la persona denunciada que al momento de realizarle un palpado preventivo de armas desde el interior de sus prendas de vestir íntimas se le incauta un revólver calibre 22 corto con 8 proyectiles por lo que de inmediato esta persona fue aprehendida y puesta a disposición de la justicia estando actualmente detenida por disposición de la fiscalía de feria al aguardo de los trámites jurídicos correspondientes pero permanece alojado y detenido a disposición del magistrado interviniente ¿tiene antecedentes? sí contaría con antecedentes dentro del marco de la ley 9283 ¿de violencia de género? exactamente ¿por otro tipo de antecedentes? no pero se haría reincidente dentro del marco de la ley 9283 ¿las intenciones de tener el arma? no las intenciones es algo que la justicia determinará en base a las pruebas no puedo informar más de eso entiendan bien existe una cuestión legal de por medio ¿son de la presa? sí, ambos vecinos son oriundos de aquí de Generalesa ¿y qué edad tienen? 38 la femenina y 37 el masculino bien ¿son parejas, matrimonios? habrían tenido una relación un vínculo sentimental en el pasado actualmente no lo según lo que consta en el expediente no existiría relación ¿algo para decir? esto ha sido lo de mayor relevancia que hemos tenido en el transcurso del fin de semana bueno, gracias por favor que tengan muy buenos días el comisario Luciano Audero entonces sobre el reporte del fin de semana bueno, de lo acontecido ¿no? del movimiento policial aquí que ha sido muy de lo acontecido ¿no? de lo acontecido de lo acontecido